estamos en vivo señor cómo le va hola qué tal gente en este viernes de pascua feriado estamos en esta oportunidad vení de tommy zuccardi cumalbec 2013 valle de duca un clásico un clásico de la bodega zuccardi hasta hace unos años era el vino icono de la bodega exactamente hoy ya no quedó lejos quédense ahí que ya arrancamos te diría que este muchacho norman cuentin leo cook o norman cook como se conoce o pato slim es el padre de este estilo de música es el big beat sí 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 claramente pato slim right here right now a mí me encanta este tema del disco duo con a long way baby este disco es un discazo donde realmente se hizo conocido en 1998 este señor llamado dj norman cooke vamos con nuestro con nuestro stream estamos probando si funciona vivo nuestro presentador así que vamos con nuestro presentador de la clínica perdón de la cata en vivo la 49ª que lo repliquen ahí repliquen en la maja sí 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 ahí le dije clau esto es vivo 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 de feriado vivo de feriado si estamos pero estamos a full como siempre este programa es a 35 millones de kilómetros por hora con solución de continuidad exactamente bueno estamos en nuestro streaming de la nuestra cata a la cuadragésimo novena siempre dos más que los programas y haciendo en simultáneo o sea nos pueden seguir en este momento en el nuestro fanpage en facebook vinos al sur separado vinos al sur 1 y nos pueden replicar también por la maja por este medio haciendo hace unos meses ya una semana ya así que así que bueno obviamente en esta oportunidad vamos a acatar el vino del segundo rango del mes que es de 301 a 600 pesos y nos queríamos también venir con un vino de relativa góndola o vino de góndola seguimos seguimos con el con el tema de las etiquetas es bastante reconocidas exactamente voy a bajar pues si no estamos haciendo propaganda a la otra etiqueta del agua que todavía no 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 pero bueno así que de esta oportunidad vamos a tomar un vino que creo que es uno de los grandes vinos que en su momento fue uno de los grandes iconos de la bodega zucardi que es el q y en este caso es un malbec como estamos en el mes del malbec seguimos tomando malbec 2013 valle de uco este vino ha migrado de un estilo de mucha concentración y digamos de madurez y demás a pinos más fluidos más frescos y donde la intervención de la madera sea prácticamente no nula pero muy muy baja no así como en su momento hace hace ya varios años en alícono yo creo que también se utilizaba otro tipo de uvas con el que ahora ya quedó que de este que quedó regal en su card y q quedó relegado frente a otro tipo de vinos como el zeta y ahora los fincas o los aluvionales y demás pero bueno fueron como progresando que lo mismo que le pasa a una bodega de características como su card y que son a las bodegas más grandes de la argentina que van creciendo y van ampliando su portfolio y quedó ya este vino de góndola exacto familia su card y la consulta vista flores valle de buco mendoza 980 y a 1100 metros sobre el nivel del mar 100% malbec cosecha manual 12 meses de barrica de oro de francés tostado medio si debe ser de segundo tercer uso seguramente en el oro sebastián su card y potencial de guarda 10 años 14 5 grados de tenor alcohólico en porcentaje de volumen en volumen inter para la temperatura de servicios entre los 16 y 18 grados y su precio está en 380 pesos de sugerido en vinotecas y en góndolas 380 pesos exactamente este bueno nada eso es un vino de góndolas un archiconocido cada gran línea una gran línea y en su momento el tempranillo era su mayor exponente de esta línea su card y que había salido muy bien creo que la cosecha 2003 no era la que había sacado había salido muy bien la tempranillo su card y q y después a ver son son bits son son vinos muy correctos la línea toda toda la línea su card y q es correcta es como hablar de la línea en otro precio pero es como la línea fond de cap reserva de trapiche son son todos los vinos tan buenos no falla ninguno ese es el estilo de línea de vino nos mandan saludos y además no sólo eso le pedimos si tienen alguna consulta para hacer con respecto a este vino lo podemos lo pueden hacer y consultar opiniones opiniones sobre este vino claro porque es un vino recontra conocido no vamos a la fase visual vamos bueno tiene un mordó oscuro no es tremendo es que tiene los alrededores violáceos violáceos pero no sé si exacto sí sí bien bien yo no sé si granate pero púrpura bien intenso es violáceos púrpura no llega granate bola bola inclinas la copa y ves el violáceo que decís vos claro más rubitón pero la realidad que sí es casi prácticamente un color muy fuerte muy antociano tal cual muy antociano no y deja y deja alrededor de la copa de casos los lazos ya que estamos usando claro ya que usamos propiedades de la clínica enológica anterior tiene una gran cantidad de digamos de glicerina y eso hace las famosas lágrimas y las lágrimas tienen cierta cierta viscosidad no está bien dicho pero para que se entiendan cierta densidad tiene muy buena densidad exactamente vamos a la nariz bueno como todo vino de que viene de valle de buco y con el estilo bien su cardia no esta cosa muy fresca se nota la cuestión está lo que estoy haciendo la herbacidad claro la herbacidad la frescura algo de fruta lejos no quito de frutita todavía no va a ir apareciendo la fruta es madura si tiene una guindita o sea yo no sé si diría para la roja iría más que nada para la negra si hay algo también de ciruela obviamente típico de malbec la herbacidad está presente y también esta cosa de que la apreciación del succínico desde lo mineral esta cosa media amarga media saladona algo especial también bueno eso tiene que ver eso tiene que ver con propia o propio de la herbacidad y obviamente tiene muy buen bálsamo la verdad que en líneas generales es austera un poco austera la nariz pero cumple porque realmente es atractiva digamos tiene una potencia aromática del punto de vista de la herbacidad que le da un poquito más de volumen en la nariz no sé si vos ves algo más puede haber algún tostado algún ahumado eso es propio de lo que es la parte balsámica el bálsamo si y tiene esa cosa de mentolado eucalipto y el herbáceo puede ser que empieza a fluir para alguno de esos esas esas hierbas típicas de valle de buco y fresca la nariz fresca así que bueno seguimos con más música martus a ver cómo se abre esto y nos vamos con una banda recontra recontra archiconocida de chemical brothers desde el segundo disco dig your own hold este tema llama block rocking beats este tema ha sido incluso utilizado para algunas algunos programas de televisión y demás así que pero es un gran tema para seguir entendiendo qué es el big beat ya volvemos bueno tenemos gente que nos está siguiendo le recordamos a la gente que estamos tomando martus gracias por estar acá y bueno su cardicum albec 2013 bueno lo que tenemos acá es un vino de góndola un vino clásico de los que viene haciendo su card y cambiaron mucho su línea de los últimos siete años seis años y lo importante de este tipo de vinos es que nos aportan frescura y demás ahí nos está saludando al lujero no nos habría saludado otra persona también anteriormente no nos podemos hablar que estábamos en el buch y nos está saludando pablo altaminano salud desde córdoba bueno muchas gracias por acompañarnos recordamos a todos que además de la cata mío nos pueden escuchar www.fmeramaja.com los que están en capital o los que están en córdoba en cualquier punto del planeta tierra que no sea zona sur o la zona drogue influenciada alrededores y demás así que sigan nos porque tenemos mucha información para todos ustedes y este vino además de tener esta característica bueno es está emparentado con lo que su card y viene a hacer desde hace seis años siete años convencido que se batía su card y modificó modificó la línea de la manera de hacer sus vinos empezó a experimentar con el tema de las esferas de hormigón inclusive tiene su diseño propio sacan los huevos de hormigón y yo creo que arrancó primero a modificar en los vinos tope de gama los y los iconos de la boda su card y de ahí empezó para abajo pero el zeta no tiene esta esta parte de mineralidad el zeta tiene otra estructura el zeta es si el zeta sería sería más del padre que del hijo no pasó lo mismo con el lema bonarda el lema bonarda que es uno de los mejores bonarda de la argentina migraron para lo que es el estilo altamira pero tito su card y sigue siendo no lo modificaron tanto pero está un poco más un poco más fresco está un poco más fresco prácticamente toda la línea ha migrado con cierta frecura incluso la zeta pero se nota un poco más la presencia de lo que es la crianza y la madera se aflojaron con la barriga exactamente eso es un gusto y es un estilo que vos te puede gustar o no la cuestión es esa pero bueno nada vos vos podés elegir y está bueno esa posibilidad de cuentos o menos más frescos más de más de herbacidad más de mostrar el terroir del lugar más el tema este famoso de la mineralidad y todas las cuestiones que venimos charlando eso siempre lo refiero al ácido sulfínico que es lo que da los aportes salados y amargos claramente pero también puede darnos una fruta muy generosa lindas ciruelas algo dulcecito tiene cierta confitura es típico de ese lugar y después puede abrirse a la herbacidad un poco más abierta a esto de la nariz de la jarilla y todo ese tipo de cosas. El primero es herbáceo y después va apareciendo un poquito la frutita hay que ver ahora en boca cuando catemos yo creo que ahí va a aparecer más la fruta madura que es el aire volvemos al streaming en simultáneo de la radio y y volvemos por vinos al sur y por la maja sin pisador directamente bueno mientras escuchamos los chemical brothers rock rockin beats seguimos con nuestra cata en vivo la clásica cata en vivo y vamos a la parte de la fase gustativa la más interesante sí por supuesto claramente bueno la nariz ahora se aporta tiene ese aporte mineral no? esa cosa típica de lo que quieren expresar la gente de su cardio y la boca ya voy ya voy ya voy ya voy como suponía acá ya aparece la fruta la fruta madura y tiene una estructura tiene una boca una boca salada una boca salada qué significa eso salada lo que veníamos llamando de la nariz la cosa subcínico el subcínico en la boca el salado está texturado tiene textura si es medianamente vertical no se pierde en la boca en el volumen pero pero bueno eso es que tiene un poquito si tiene está un poquito salada pero no tiene la boca de fruta madura pero no es dulce no llega a ser dulce no siempre es un cachitín dulce pero se complementa con la con la salinidad sí claramente es muy interesante no va para el lado del casis que es un poquito más amargo va para el lado de más ácido claro va más por la guinda más por el la groselía no pero la groselía yo tengo entendido que es el árbol de casis tengo entendido o no es así no 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 la groselía es otra fruta aparte es otra parecida a la frangüesa pero negra ah está bien bueno puede ir para el lado de los verdes en el mar de plata me he cansado de cosechar ah mirá vos los berries los berries negros va para ese lado va para el lado de bueno no sé de ciruela también un poquito de ciruela bueno porque eso es típico de malbec en la boca se puede ver se puede sentir esta cuestión de la herbacidad que en la herbacidad y bueno y esta textura le da ese aporte medio masticable aunque no deja de ser jugoso es jugoso el vino es muy jugoso pero tiene una estructura que el paladar te lo agobie no es el zucardi q 2006 2007 claro no es ese perfil no es ese perfil no inclusive en lo que hablábamos en el streaming antes el zeta si tiene tiene un paladar importante tiene una boca más golosa que este independientemente de la diferencia de línea no pero si es como decir vos fue el paso de sebastián zucardi en la bodega y que se empezó a ocupar de los vinos el de otro otro perfil modificando algunas algunas líneas más conocidas que otras o más más que tienen un consumidor fiel no sé el zeta este no le modificaron tanto sus cambios se ven se observa más en la finca canaluco en finca los membrillos y en ese tipo de en los albinales exactamente malbec este cepaje es originario de bordeaux lo repetimos como todas las catas que estamos haciendo tal cual como este mes para recordarles a todos que es el malbec porque hablamos de malbec pero hay una historia de forno y además el público se renueva bordeaux francia procedencia en donde se usaba para realizar color y textura de los tintos llamado también cot en turena en axelrois en caors y en la franja y francesa en argentina que se llamó malbec acá también un leve toque de malbec se utilizaba para enfatizar el protagonismo del cabrón de saviñón dosificado por el merlot y por algo de verdor fresquito no es jugoso es jugoso esta era la fórmula de los grandes vinos de bordeaux en donde el malbec jugaba un papel pobre expertos nacionales e internacionales lo consideran un cepaje fundamental de nuestro suelo sobre todo el que crece en mendoza y particularmente los departamentos de maipú y luján de cuyo este cepaje evidentemente encontró su hábitat en mendoza donde es la variedad fina con más extensión del cultivo aunque su terroal predilecto es luján de cuyo crece muy bien en distritos de maipú y en otras provincias vinícolas como por ejemplo en cafayate en los salteños valles calchaquíes donde el enólogo del pomerol michel roland discípulo de mi peñó encontró un malbec deslumbrante a 1600 metros de altura vamos a hablar un poquito de los datos de la bodea que es bodea zucardi somos una empresa familiar fundada en 1963 por el ingeniero alberto zucardi quien comenzó el plantar viñedos en maipú provincia de mendoza experimentando con un sistema de riego ideado por él con base en un método empleado en california 50 años después de iniciado este camino son tres las generaciones reunidas en torno a la pasión por el vino jose alberto zucardi y sebastián zucardi han sido reconocidos en distintos medios como personalidades de gran influencia en la viticultura argentina el equipamiento de nuestra bodea permite optimizar todos los recursos necesarios en la elaboración del vino de acuerdo a nuestra política de calidad desde el primer paso hasta el último la tecnología está presente cultivamos más de 800 hectáreas de viñedos en las localidades mendozinas de vista flores alta mira la consulta maipú y santa rosa actualmente el 35% están certificados como orgánicos y en el resto se utilizan sistemas de cultivo sustentable nuestros vinos se caracterizan por el nivel de calidad y estilo moderno dice zucardi tiene una boca ya la boca en el final si para diferenciar lo que es la maloláctica el efecto la maloláctica de lo que es el efecto de la textura la parte baja de la boca esto es lo que yo estoy sintiendo en este momento siento una cosa media áspera digamos pero no llega a ser astrigente digamos entonces donde nace la lengua está sintiendo algo la parte del costado los costados las papilas gustativas creo que están las ácidas bueno eso porque el vino tiene cierta acidez pero además tiene confiere algo que se llama la textura lo que venimos charlando que por ejemplo nuestro amigo Eddie habla de que existe esto de la textura calcárea digamos una expresión digamos de tipo de vinos y además que se traduce también esta cosa que me llama mucho la atención y que a mí me gusta a mí en los vinos me gusta que es el ácido succínico ese salado tremendo e impresionante que nos genera así que claramente está a mí me gusta mucho ese tipo de notas o sabores en los vinos organonéticamente hablando sí este tiene ese toquecito pero no no podemos decir que es un vino mineral como hemos tomado otro yo creo que tiene está bueno el toquecito que tiene de la salida bueno complementado con la fruta madura bueno algunos lo pueden asociar a esta cuestión del localcario y demás pero bueno siendo más rigurosos técnicamente yo hablaría más del ácido succínico que de la cuestión mineral ok se nos fue la 49ª acá también seguramente este vino lo vamos a seguir comentando ahora en un ratito vamos a seguir charlando obviamente con la gente que nos está siguiendo desde el site de vinos del sur y obviamente nos explica TFM La Maja así que venga el brindis acá caballero terminamos una nueva acá también la 49ª y nos vamos con Movie Body Rock el próximo bloque gastronómico cerrate esa ventana esa puerta tenemos un evento acá en el frente de la plaza es un lindo lugar donde está ubicado para que lo sepan los que no conocen donde está ubicada la radio está en Plaza Brown es una linda plaza donde está el palacio municipal bueno hay un evento de Pascua y bueno le están poniendo música acá y se escucha fuertísimo desde food tracks a eventos ah sí claro sí sí tal cual hay hubo todo hay veces que se organizan temas de food tracks y ferias y ahora hay un evento de Pascua bueno Martus qué puede dar como inición final ahora en vivo vamos a darnos nuestro veredicto de puntaje de este vino que no lo hemos comentado que siempre lo hacemos al final del programa porque le damos tiempo a que se termine de abrir sí pero para tener una idea más o menos para la cata que le quede un puntaje para que lo puedan tener acá yo no tengo mi puntaje así que ahora en un ratito lo vamos a comentar es un vino franco franco no tiene grande complejidad tiene muy buena complejidad pero no es de granilocuencia en complejidad sí me parece que da lo que a donde apunta sí sí claramente claramente así que bueno saludos a la gente que nos está siguiendo en este momento lo particular que tienen que tener con este tipo de vinos y lo vuelvo a mostrar para que no lo para que no lo vio es que este es un vino que como dice Martín está bien concebido y cumple con el concepto con el cual fue creado eso es lo más interesante después te puede gustar o no pero no falla este es un vino que lo llevas con gente que probablemente no conozca mucho el vino ya vas un poco más ostentoso porque es un vino de casi 400 pesos está claro pero sabés que tiene un buen resultado como como vino es un buen exponente de góndola para llevar para llegar al bueno y la verdad que bueno hasta hace 7 o 8 años era el vino ícono de la bodega el mejor vino que te hacía su carne más vieja escuela claramente claro más vieja más nueva escuela perdón lo anterior era más vieja escuela esto más nueva escuela claramente mide por ahí la mano bueno pero bueno ahora seguimos que ya damos el puntaje así le quedan a todos registrados el puntaje y los saludamos en un ratito nada más bueno estamos escuchando al señor movie Richard Melville Hall su un gran productor de música electrónica después hizo este gran disco Play que fue el que lo hizo conocido seguimos escuchando Big Beat un gran tema este Body Rock gran tema muy muy bueno y bueno nos quedó decir el puntaje el puntaje si caballero que puntaje le ponemos a este Zucardi Q Malbec Valle de Busco 2013 para mi es 3 y medio sobre 5 3 y medio sobre 5 si si es más me arrojaría casi un 4 no yo le diría 88 puntos 3 y medio para mi 3 y medio 88 puntos es lo que yo pondría así que tanda y ya volvemos con más vinos al sur con el bloque gastronómico del señor Martujil y yo acompañándolo ahí nomás así que quédense ahí ya volvemos bueno 3 y medio 3 y medio creo que está bien a ver sobre 5 está muy bien son vinos que preponderan a tener mejor evolución en términos de a medida que está abierto la copa por lo cual quédense y escuchen nos en www.fmelamaja.com fm91.7 o por las aplicaciones que tiene la celular tanto en Apple Store o Play Store y le vamos a decir busquennos escúchenos no se pierdan esto porque realmente este es un vino estamos pensando un poco en el consumidor genérico que no tiene nada de malo digo por genérico sino que este es un vino de góndola y estamos buscando consumidor masivo consumidor masivo que uno bueno dice va al supermercado y puede conseguir esto o en una vinoteca o incluso en el chino ya lo venden a este si claro el chino ya es un clásico digamos ya el chino se convirtió en una de las cadenas de valores nosotros de vino salud siempre le recomendamos comprar el vino en vinoteca por el hecho de la conservación y como le va a llegar el ponente el cuidado del vino porque está claro que si se van a gastar casi 400 pesos estaría muy bueno que el vino llegue como tiene que llegar desde la bodega que en supermercados 100 chinos no se puede garantizar pero tampoco podemos dejar de conocer que existen esos lugares como cadena de comercio por supuesto por supuesto quiero que cada uno que compre donde quiera y donde consiga siempre es recomendable comprar en vinoteca nosotros recomendamos comprar en vinoteca pero bueno digamos cada uno evalúa su conveniencia sea bolsillo sea comodidad sea geografía sea lo que sea así que este es un vino que está en absolutamente todos lados no se cuál es la producción si aparte está los innovación los sucardía los seriedad y ya viene este el cu si pero este es de millones de botellas este es de millones por supuesto es una producción muy grande tal cual así que bueno Martus gente gracias por acompañarnos si tienen alguna consulta mandenla que nosotros contestamos lo interesante es que hagan consultas en viva para que nosotros podamos saludos a tu vieja Javi me mandan bueno gracias vieja así que bueno nada Martus nos estamos yendo si quieren consultar cosas reitero háganlo en vivo así nosotros podemos contestar en vivo sobre la sensación del vino o comentarnos experiencias lo que les pareció y demás exactamente Martus gracias por estar saludos nuevamente quédense ahí que ya viene el bloque gastronómico quédense que viene el bloque gastronómico www.fm labaja.com aplicaciones en celular y FM 91.7 si estás en la zona chau chau gracias gracias